19 empresas y artesanos almerienses de oficios como la cerámica, la alfarería, la marroquinería, el grabado y la estampación, así como la talla de la piedra natural o la escultura, entre otras, han sido las disciplinas que este fin de semana hemos podido ver en la Escuela de Artes de la Capital, en la celebración de los Días Europeos de la Artesanía. Una muestra que se ha desarrollado durante tres días y que ha puesto sobre la mesa los importantes oficios que aún hay en nuestra provincia, que cuenta con más de 70 artesanos y asociaciones registradas. Lo que vamos a pretender es mostrar, seguir mostrando a la sociedad almeriense en general, el buen hacer de nuestros artesanos y artesanas, 20 de ellos están exponiendo, van a hacer talleres en vivo, ya se están celebrando algunos de ellos, y lo que van a demostrar es que sigue siendo un futuro, puede ser un futuro la artesanía, la artesanía puede ser un medio de vida, genera empleo, genera empleo además afincado en el territorio, que es muy importante desde la Junta de Andalucía con el segundo plan de fomento de la artesanía. Lo que se está pretendiendo es precisamente apoyar a este sector, apoyarlo con medidas de digitalización de sus negocios, que puedan vender a través de las TICs, que puedan hacer asociaciones que fomenten el desarrollo de ferias, el desarrollo de catálogos para vender sus productos. Tres días en los que hemos podido ver talleres de grabado y estampación, así como de escultura en mármol, charlas sobre cosmética natural y artesana, así como un taller de costura para libros y cuadernos. En definitiva, todo un ejemplo de la importancia de un sector que genera sinergias con otras actividades, como el turismo, la cultura y el mundo rural. Если se noticia con otras actividades naturales, necesitan losная fuendidencia natural. Crean un grupo con duda sinergias con otras actividades. Gracias.